Música Hola, buenos días. Yo soy la licenciada Eliana, encargada de la coordinación del PAE en el municipio de Simón Bolívar. El día de hoy nos encontramos un equipo aquí en la Plaza Oliva conjuntamente con otro activo en el sector de Tocorón, ya que se nos han registrado unos brotes de dicterio y nos encontramos en un plan de contingencia en colocación de esta vacuna para prevenir esta enfermedad y en un sistema de bloqueo. Mi nombre es Yusen Kiario, soy coordinadora de la CIC de San Antonio y bueno, estamos haciendo una jornada y un abordaje sobre unos casos de dicteria que se han venido presentando dentro del municipio. Y bueno, por eso es la jornada el día de hoy y que la vamos a estar implementando en lo que es el municipio. Ahorita estamos en Tocorón y estamos acá en la plaza, bueno, abordando a la gente con lo que es la parte de la inmunización más que todo. Música Música